Queridos amigos, soy Eduardo Sacerdote de la diócesis de Burgos en España y desde Aranda de Duero tengo la alegría de saludaros y de acompañaros en este momento de oración. Hoy es miércoles 9 de diciembre, memoria litúrgica del santo Juan Diego Cuautlatoatzim. Seguramente he desencadenado alguna risotada allá en México, para los que me escucháis desde aquel continente maravilloso de América, pero la verdad es que por mucho que practico no me sale el apellido. San Juan Diego es el indio que recibió las apariciones y el mensaje de la Virgen de Guadalupe, allá en el lejano 1531, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria. Creo que sí. La Virgen de Guadalupe, exactamente, 1531. Es el primer indígena canonizado, indígena de América, y es el tercer santo mexicano en ser canonizado después de San Felipe de Jesús y del grupo de 27 mártires de la Guerra Cristera. Tanto su beatificación como su canonización fueron obra de San Juan Pablo II en el año 90 y en el 2002. Hace relativamente poco que gozamos de este santo en el calendario de la Iglesia. Hombre de fe profunda y sencilla, hombre que se fió de la Virgen María, de su mensaje, de su palabra y de su poder. Él fue elegido por su sencillez. Como los pastorcitos de Fátima, como Santa Bernardita, la Virgen siempre elige a los sencillos, a los humildes, a los pobres. Son sus favoritos. ¿Para qué? Para que brille más, todavía si cabe, el amor y la grandeza de Dios que se revela por medio de María. Sí, porque dentro de unos días, el sábado, día 12, celebraremos la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Vamos a comenzar este momento de oración. Adiós, nuestro Padre, reconociéndonos necesitados de su gracia y de su misericordia. Y lo hacemos escuchando una palabra del Beato Guerrico de Igní, que nos habla sobre la preparación del Adviento. Preparad el camino del Señor. Hermanos, el camino del Señor se prepara caminando, y es preparándolo como se camina. Incluso aunque vayáis muy adelantados en este camino, os queda siempre algo que preparar. He aquí que a cada paso que dais, el Señor, para quien preparáis el camino, viene a nuestro encuentro, un encuentro siempre nuevo, siempre mayor. Así pues, con razón el justo ora así, enséñame, Señor, el camino de tus preceptos, y lo seguiré puntualmente. Me parece que cualquiera que se pone en marcha está ya en el buen camino. Tan solo es necesario que lo haya comenzado verdaderamente, que haya encontrado el camino de la ciudad habitada, tal como dice el Salmo. Y tú, Señor, nos has preparado un camino, y solo tenemos que consentir y comprometernos en él. Yo era joven, ahora ya soy viejo, y si la memoria no me falla, dice el Beato Guerrico, si bien he visto a unos pocos prudentes que lo han podido seguir hasta el final, nunca he visto a un insensato extraviarse en tu camino. En este deseo de seguir preparando el camino de Jesús que viene a nuestras almas, en este tiempo de Adviento, de cara no solo a la Navidad, sino a su venida que se da cada día de nuestras vidas, vamos a elevar nuestro corazón al Padre, por medio del Espíritu Santo, para pedirle misericordia para nosotros y para el mundo entero, especialmente para aquellos que más la necesitan en este momento. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto a la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revelanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos ahora ante el Señor la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este tiempo de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Leo junto a vosotros y comento la reflexión de José Fernando Rey Ballesteros, que dice así. Cristo no es el repartidor de pizzas. Al repartidor de pizzas lo esperas repantingado en el sofá, con el mando del televisor en la mano. Llega, te da la pizza y te la comes mientras ves el partido. Esperar a Cristo así es una irreverencia. El encuentro con Cristo es un encuentro amoroso. Por eso el anuncio de su venida alborota al alma y la pone en marcha, en movimiento. Se levanta, se viste sus mejores galas y sale al encuentro del Señor por los caminos, porque su inquietud no le permite esperarlo en casa. Venid a mí, nos dice hoy aquel que ya viene a nosotros. No os quedéis ahí. Salid a recibirme, que vengo encendido en amor. Rápido, vístete. Confiesa tus pecados y reviste tu alma con las galas de la gracia. Sal de tu casa. Deja detrás tus dolores, tus problemas y tus planes. Y ahora, con la mirada y la atención puestas en él, por la oración, corre a su encuentro. Si cada día haces un propósito y lo cumples, te sentirás más cerca de él cada noche. Y se cumplirá en ti lo que dice el profeta. Los que esperan en el Señor, corren. Isaías 40. ¿Qué bien nos hace, queridos amigos, escuchar textos de la palabra de Dios como es este, que hemos oído cientos de veces, pero escucharlos cada vez en un contexto diferente? Es decir, en Adviento, los turrones tienen un sabor diferente. En Adviento, este Evangelio tiene un eco diferente. Porque, acostumbrados como estamos desde primeros de diciembre, a escuchar el estribillo un día y otro día, esperad al Señor, preparad el camino, el Señor llega, ven Señor. Y, acostumbrados como estamos a esa espera propia del Adviento, de repente nos encontramos un Evangelio en el que es el Señor el que nos dice Que te estoy esperando yo a ti. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Que tenéis que hacer también vosotros parte del camino si queréis encontrarme. Que Jesús no fue a nacer al palacio de Herodes, ni al palacio de los Reyes Magos, que se tuvieron que poner en camino. Y que la estrella, que les guió, según los estudios que se ha hecho al respecto, les sacó de casa dos años antes, tres o cuatro. Les sacó de casa muchos meses antes del nacimiento del Señor. No tres días antes, que a lo mejor pensáis que la estrella apareció el 21 de diciembre, que no, que apareció el 20 de diciembre, pero del año menos tres o menos cuatro, que hicieron muchos meses de camino. Esperamos, Señor, tu llegada, pero al mismo tiempo nos animas a dejarnos de buenas digestiones, a dejarnos de esa paz y esa tranquilidad y esa modorra espiritual con la que posiblemente pensamos que todo se va a hacer solo, que no. Que el Señor nos dice hoy, levántate del sofá, que no te vengo a traer una pizza ni una Coca-Cola, que vengo a traerte mi amor. Y que si tú no caminas hacia mí, no nos encontraremos. Porque el Señor viene, pero no quiere violentar nuestro corazón. Él necesita que le abramos. Él necesita que caminemos hacia Él y que quitemos los obstáculos, precisamente recorriendo ese mismo camino. Venid a mí, en este tiempo de Adviento, todos los que estáis cansados y agobiados. Levantaos, levantaos de vuestra tristeza y venid a mí. Rellenar los valles significa precisamente eso. Ponte en camino para desterrar la tristeza, la desazón, la desesperanza que hay en tu vida. Esos motivos más o menos importantes que dices tener para estar triste, para estar apagado. Que no, que tenemos que vivir con una alegría inmensa en el corazón. Y esta alegría tiene que ponernos en camino. El sacerdote todos los días en la Eucaristía nos dice, levantemos el corazón. Y la gente de repente se pone de pie. Que no, que eso es levantar otra cosa. Que levantar el corazón no significa poneos de pie para seguir la misa, ¿eh? Levantad el corazón significa desterrar toda pereza de vuestra alma. Caminad hacia mí. Todos vosotros que estáis cansados, ¿ah? O sea, ¿que estoy cansado y me tengo que poner en camino? Pues sí. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Que tu cansancio proviene de tu falta de presencia de Espíritu Santo en ti. No, es que hoy no quiero ir a misa porque me aburre. No, mañana tampoco voy al rosario porque es que hace mucho frío. No, hoy vamos a ir a un retiro pero con esto del coronavirus lo cancelamos todo. No, hoy vamos a rezar el rosario en familia pero ya no lo hacemos porque hay una peli muy buena sobre, pues eso, la guerra civil del Peloponeso y nos encanta la historia. No, pues mira, es que levantemos el corazón. Prepararnos para la Navidad significa caminar hacia el Señor en oración, en petición, en alabanza y en entrega a los demás. Tú que estás cansado, levántate y tu cansancio se alejará de ti. Yo te aliviaré, yo seré tu descanso. Tomad sobre vosotros, dice Jesús, mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos está diciendo que su descanso, el descanso que Él nos quiere dar, proviene de la humildad y de la mansedumbre de corazón. Que no son otra cosa sino sabernos poner en el lugar que nos corresponde, ni más ni menos. No te rebajes pero tampoco subas más arriba de lo que te toca. Eres hijo de Dios, eres criatura de Dios, dependes en todo de Él. Dependes también en muchas cosas de aquellos que te rodean, porque solo muy poquito puedes. Necesitas de los demás, como aquel paralítico presentado ante Jesús, que necesitó a sus amigos. Y Jesús, una vez puesto delante de él, le dijo, tus pecados te son perdonados. Como diciéndole, tu verdadero problema no es tu camilla, son tus pecados, acuérdate. Tu verdadera verdad, tu verdadera tragedia, es que en tu corazón no vive Dios, vive tu pecado. Queridos amigos, os voy a invitar a una acción muy concreta a lo largo de este Adviento. Quedan más de 15 días para la fiesta de Navidad y una de las mejores maneras de poner nuestro corazón a punto es la de acudir al sacramento de la reconciliación. Queridos hermanos, si queremos, de verdad, encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado que sana el corazón, os invito a que en este tiempo de Adviento deis trabajo a vuestros sacerdotes. No vengáis todos a Aranda, por favor, porque no hay horas en el día para tantos como sois. Pero gracias a Dios me escucháis de todas las partes del mundo y por tanto tengo la seguridad de que no me vais a dar mucho trabajo. Vamos a renovar en este Adviento el abrazo de la misericordia y del perdón con el Señor. Es ese sacramento, el sacramento que renueva nuestras fuerzas, las fuerzas de los cansados. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y en este sacramento yo os aliviaré, yo os daré fuerzas nuevas. Porque hay gente que va a misa, escucha la coronilla, reza rosarios, lleva años practicando una fe más o menos fuerte y constante, pero ¿les da miedo el sacramento de la confesión? ¿Y por qué? Si yo me confieso con mucha frecuencia y todavía no me han mordido, no me han cortado una oreja, no me han insultado, al revés, solo he encontrado misericordia, perdón, ánimo, fuerzas para caminar. Ánimo, queridos hermanos. Vamos a darle este regalo a nuestras almas a lo largo de este Adviento. Levantemos el corazón, cansado, agobiado, triste, y Jesús nos lo aliviará en el sacramento de la confesión. Allí, en ese sacramento, Él nos dará su yugo, y no el nuestro. Nuestro yugo son nuestros pecados y no son de Jesús, no le pertenecen. Él quiere destruirlos, quiere quitárnoslos. Él nos dará su yugo, que es el yugo suave del amor, el deseo de ser como Él. Y eso nos hará mansos y humildes, porque la mejor vacuna contra la soberbia es el sacramento de la confesión, que nos pone en nuestro lugar, nos recuerda que somos criaturas, que somos debilidad y pobreza, y que sin Cristo no podemos nada. Queridos amigos, un día más os agradezco vuestra presencia y oración en este canal, que nos acompañéis y que queráis disfrutar, en el fondo, con nosotros, de esta oración de la Divina Misericordia. Os deseo un feliz día, que el Señor os acompañe, que en México celebréis fiesta grande y en toda América, porque al fin y al cabo San Juan Diego es un santo de toda la Iglesia. Pero, pues la verdad es que el mensaje de la Virgen de Guadalupe, que es precioso, toca de una manera especial al continente americano, habiendo sido ella proclamada reina y emperatriz de México y de todas las Américas. Allí tuve la gracia de estar en un par de ocasiones, en la Guadalupana, en el Tepeyac, y de verdad que gocé infinito, rezando ante aquella tilma maravillosa de la Virgen de Guadalupe, llena de prodigios, llena de increíbles cualidades, de increíbles regalos de María, esas estrellas, esa pintura que no se sabe de qué planeta viene, porque no es pintura, es una cosa especial. Esa tilma que no se ha destruido en casi 500 años, que va a cumplir ya, en el año 31, cumplirá 500 años, esa tilma de material totalmente biodegradable, que no debería haber durado más de 20 años, y ahí sigue esa tilma que se conserva a 36 grados y medio a la temperatura del cuerpo humano, esa tilma que ha padecido el humo de las velas, una bomba, un atentado, y ahí sigue impertérrita, ahí sigue protegiendo a México, América y el mundo entero. Gracias Juan Diego por haber sido fiel al mensaje de María y por habernos dado este regalo tan inmenso de parte del cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana queridos amigos, un abrazo y un beso muy fuerte, hasta América y hasta todos los rincones del mundo entero. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!